Y lo que estamos haciendo es, pues, venirle a tomar la palabra a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a nuestro señor gobernador. ¿Por qué? Porque, pues, venimos a decirle a Claudia Sheinbaum que aquí están las empresas de Ports Extremos, municipio de Actopan, y que le tomamos la palabra, claro que sí, y que nos diga cuáles van a ser las reglas de operación, y cuáles van a ser los momentos en los cuales las empresas vamos a tener injerencia para poder traer turismo desde la Ciudad de México, por medio del cual, pues, le queremos decirle que nuestra empresa es Actopan Río, y los teléfonos a los cuales ella también se puede contactar con nuestra empresa es el 279-690-1825, 279-112-2276 y 2288-5363-75. Pero también queremos pedirle al señor gobernador, en ese entusiasmo que tiene por sacar al turismo veracruzano adelante, le queremos pedir dos grandes favores. El primer gran favor es que se dé una vuelta por el municipio de Actopan, ya que hay unos temas turísticos que se necesitan arreglar. En segundo lugar, es que necesitamos las empresas de Ports Extremos, a raíz de la crisis de pandemia y la de fuertes de evaluación, es que necesitamos apoyo para equipamiento, ya que prevemos que, pues, de llevarse a cabo esta gran colaboración con Ciudad de México y el Estado de Veracruz, entonces, vamos a necesitar un poquito de más equipamiento para nuestra empresa. Entonces, esas son las peticiones que le decimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí estamos, vamos a empezar a trabajar, estamos ya, la verdad, en puntos muy críticos, el turismo en Actopan está al 3%, no hay turismo, pero, pues, ahorita que su visita, eso nos alienta, nos motiva. Y también, obviamente, pues, nosotros no nos queremos quedar solamente con el dulce en la boca, queremos decirle que le tomamos la palabra y que aquí estamos precisamente para trabajar mano a mano con la Ciudad de México. ¿Se considera siempre cuando se habla de Rajin, ajalcomulco, no Actopan, es una nueva actividad, entonces, que están ustedes impulsando, o por qué poco se conoce de esta actividad en ese municipio? Muy bien, miren, poco se conoce por el poco énfasis que se le ha dado al municipio de Actopan. A Actopan, al igual que ajalcomulco, van de la mano en años de turismo. Lo que bien viene pasando es que se le ha metido más dinero a lo que es la zona de ajalcomulco, se le ha metido más promoción por parte del escenario de turismo, y no de esta administración, de otras administraciones, se echemos de la culpa a otras administraciones, está bien.